Amigos, qué gusto poder saludarlos, soy Elizabeth Patiño y quiero invitarlos en esta ocasión a que formen parte de la familia Unánimo Deportes. Esta aventura, este sueño, comenzó hace apenas unos meses, en septiembre, y hoy ya es una realidad. Por eso, quiero invitarlos y recomendarles que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Unánimo Deportes y también en el portal digital unánimodeportes.com Aquí puede encontrar la actualidad, entrevistas exclusivas de su deporte favorito. Fútbol, NBA, NFL, Vox, Golf, Fórmula 1 o la disciplina que más le interese con los mejores, además de opinión de los especialistas en cada uno de estos deportes. No lo olviden, nos tienen que visitar para mantenerse actualizado, bien informado, platicar, debatir, por supuesto, de qué mejor, de lo más hermoso del mundo, el deporte. A través de Unánimo Deportes los esperamos a que nos visiten y se unan con nosotros para que formen parte de la familia Unánimo. Hasta la próxima.